¿Qué me dicen? Orlando, tengo el mismo teclado que tú, tengo la misma configuración, el mismo tamaño, los mismos sonidos, los mismos efectos y aún no logro sonar gordito como tú, sino que sueno flaco. Tengo una configuración que siempre hago y es la siguiente. Los teclados, dependiendo del tamaño, tienen cantidades de octavas diferentes. Entonces este tiene cuatro octavas y los pianos de cola tienen mucho más. ¿Qué pasa? Que este do que tengo yo acá no sería el do número uno de un piano grande, sino que sería el tercer do, ya que tendría dos octavas por atrás. Tengo el do tres, este sería el do dos y este sería el do número uno. Si yo dejo la configuración del teclado originalmente, estaría así y yo sonaría de esta manera. Tengo predominancia en los medios y en los agudos, pero a mí particularmente me gusta trabajar en los medios y en los graves, ya que me siento más a gusto. Entonces lo que hago es disminuir una octava y sonaría de esta manera.